Bueno, estamos otra vez con el experto de Gemalto, él se va a presentar y nos va a hablar sobre un tema que ha revolucionado los pagos bastante y que seguramente a futuro se va a usar. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Cuellar, vicepresidente de Gemalto para el Partido Nino en Caribe. El tema de la desmaterialización de los medios de pago, que es básicamente desmaterializar una tarjeta de crédito para poder utilizar su equipo móvil o portátil como medio de pago, es una tendencia que no es nueva, es una tendencia que ya existe en Estados Unidos, en Europa, que no es tan sencillo como simplemente descargar una, requiere unos estándares de seguridad bastante altos que son los que trabaja Gemalto con todo el sistema financiero, pero pues da la facilidad de no tener yo que cargar una tarjeta de crédito en mi billetera, en mi billetera, sino poder utilizarla en el móvil. Los estándares de seguridad que existen para esto pueden ser incluso muchos más altos que los estándares que se puedan tener para una compra de este estilo. Primero porque para descargar la tarjeta, desmaterializarla al equipo portátil, se requieren unos elementos de seguridad que son avalados por la INVCO y también tienen parte de infraestructura al interior del banco, al interior del adquirente y dentro del equipo móvil. Gemalto como líder en seguridad digital ha trabajado en este tipo de estándares a nivel mundial para que estos casos sean exitosos y no exista el miedo de la adopción para el pago con medios desmaterializados. El pago funcionaría exactamente igual como si funcionaría una tarjeta de crédito de dual interface, que son de contacto y sin contacto. Para este caso vamos a utilizar el acceso sin contacto, en donde yo puedo tener un establecimiento en donde me encargaría un monto. Yo ingresaría a mi aplicativo, este es un sistema adicional de seguridad en donde yo tengo que colocar un password que no tiene, en el caso de tarjeta, en el caso colombiano, por eso puede ser incluso mucho más seguro. Y simplemente colocando el monto que voy a pagar, acerco a mi equipo y ya estoy generando el pago, en este caso un pago pequeño de 8 euros y pues con todo el proceso normal que ocurra una compra donde estamos. Con su copia y demás. Puedo solicitar firma también y me queda confirmación en el móvil. Esto tiene grandes ventajas, más allá de la materialización de la tarjeta, yo puedo tener en un móvil varias tarjetas de crédito con misma seguridad, por ejemplo, puedo tener una tarjeta de crédito, puedo tener una tarjeta de débito. Segundo, como se dio en cuenta, hubo una confirmación con PIN en el teléfono, que es algo que no tengo en este momento cuando compro con tarjeta, la confirmación con PIN es un segundo, en este caso un tercer factor de autenticación, los factores de autenticación son lo que tengo, lo que soy, lo que sé, en este caso es lo que tengo, lo que sé, es mi clave y lo que soy, puedo mostrar mi cédula, entonces completo todo un ciclo de seguridad de una manera muy robusta y segundo, puedo darle la facilidad al usuario para no estar andando con una billetera, sino centrar todo en el público. Sin embargo, hay que resaltar que la seguridad con que se hace esto, con que se baja la tarjeta al móvil, primero, es avalada por todos los estándares que existen a nivel mundial para tarjetas de crédito oímpico, segundo, es necesario que el banco modifique gran parte de su infraestructura para que todos los sistemas de seguridad avalen colocar las tarjetas aquí y tercero, todo el ecosistema tiene que estar diseñado para esto. En esto venimos trabajando a nivel mundial y esperamos puentamente en Colombia estar trabajando con esto. O sea, que puede ser incluso más seguro que una tarjeta física. Puede ser incluso más seguro que una tarjeta física por el hecho de la necesidad de colocar aquí un PIN que no existe aquí, es un elemento de seguridad. Segundo, está inherente a la seguridad del teléfono, puedo yo colocar un sistema en el cual bloqueo también el teléfono, ya tengo el código de bloqueo del teléfono, el código de bloqueo de la aplicación, el código de bloqueo del pago, un código que puedo colocar aquí también inclusive para confirmar en el POS o en el datáfono, más la cédula. Entonces, en realidad todas las tecnologías se hacen para la conveniencia de usos de medio de pago, pero cada vez estamos subiendo más los estándares de seguridad para que cualquier tipo de ataque que pueda sufrir este tipo de tecnologías esté brindado desde el principio. Daniel, última pregunta, ¿es mejor usar un PIN o algo biométrico como un factor, digo yo, la huella, el iris o algo así? Depende de la conveniencia y lo rápido que sea. Los sistemas biométricos dependen mucho del tipo de lector, dependen mucho también de la conveniencia de la rapidez del pago. Estar leyendo iris o estar leyendo huella digital cuando está haciendo pagos de bajo monto puede ser bastante engorroso, pero pues es un factor de seguridad bastante interesante. El PIN es un elemento que sé yo, la huella es algo que tengo, por lo cual son diferentes tipos de seguridad y la recomendación de GEMALT es usarlos todos, no escoger entre uno y otro. En realidad, en general todo el sistema financiero propende por doble factor de seguridad y lo que recomendaría GEMALT es un triple factor de seguridad. Puede ser huella, PIN y algún elemento de identidad de GEMALT. Perfecto, muchísimas gracias.